La ocupación por el COVID en la ciudad de Buenos Aires, además la gran demanda para hacerse los testeos aquellos que se van de vacaciones y los turistas que llegan a la ciudad, hicieron que se abra un nuevo centro de testeo, en este caso en la rural, empezó a funcionar hoy a las 10 de la mañana, va a estar funcionando a partir de mañana entre las 8 y las 20, de lunes a domingo y hasta el 28 de febrero inclusive, y además en River se sumó un nuevo puesto de testeo en el estadio, un proyecto que corresponde al llamado Plan Detectar en el Monumental, hay mucha gente que está sacando turnos en el regreso de las vacaciones y esto se intenta que alivie un poco la gran demanda, ahora está teniendo una demora de una semana aproximadamente. Y en medio de estos anuncios y estas inauguraciones apareció Horacio Rodríguez Larreta, recuerdan ustedes, estaba con COVID, ya recuperado, participó del primer acto en la ciudad de Buenos Aires y habló sobre esto. Un aprovecho para agradecer a los 600.000 de mensajes, llamados todos estos días, a ver cómo estaba de salud, de corazón les agradezco mucho, yo desde el primer día apenas me diagnosticaron, lo primero que hice fue llamar a todos los que habían estado en contacto estrecho los días anteriores, es muy importante que se aíslen durante 10 días y que se hagan el test recién a los 7 días para evitar los falsos positivos. Ya me dieron el alta, por suerte estoy retomando las actividades, estuve un poco cansado al principio, pero bien. Estamos viendo hace ya varias semanas un aumento significativo en la cantidad de casos. En el último de estos encuentros, antes de Navidad, estábamos en 465 casos por día, hoy estamos en 1.200 por medio móvil semanal. Esto se da producto, como se está dando en todas las ciudades del mundo, producto de los encuentros de fin de año. Fin de año es un momento de encuentro, fiesta de fin de año, las fiestas, las navidades, la gente se reúne. Lo que está pasando en Buenos Aires, lo que en otras ciudades también, que es un aumento de los casos.